El alcalde de Valladolid ha anunciado hoy que aspira a seguir como regidor de la ciudad, por lo menos hasta el año 2027. Lo ha dicho en un foro político organizado por el diario de Valladolid El Mundo en el hotel AC Palacio de Santa Ana. Oscar Puente también ha repasado su alianza por Valladolid Toma la Palabra y algunos proyectos claves para el desarrollo de la capital. ¿Qué tal? Buenas tardes. Circular por el centro de Valladolid en coche un domingo tiene los días contados. El Ayuntamiento de la capital trabaja para prohibir el tráfico en esta zona de la ciudad todos los domingos del año. Es un proyecto que se quería haber puesto en marcha la pasada primavera y que finalmente no se pudo y ahora se plantea para los próximos meses. Quizá habría que arrancar por los domingos que pueden ser donde hubiera menos contestación social, especialmente por el comercio y la hostelería, que es un aspecto que me preocupa y que en todo caso hablaremos también con ellos cualquier medida que vayamos a tomar. Y en Arroyo de la Encomienda trabajan para fomentar el empleo y el emprendimiento, principalmente entre los jóvenes. Por eso van a poner en marcha una feria con la que también pretenden que los ciudadanos entren en contacto con las empresas del entorno. Interactuar con las empresas participantes, no solo recibiendo o entregando su currículum, sino también en los distintos programas y conferencias que va a haber, porque es una feria que va a ser muy interactiva, va a haber talleres y el objetivo de estos es mejorar las capacidades y destrezas de las demandantes de empleo. Los vecinos de Simancas han planteado al Ayuntamiento el soterramiento del trazado de la Autovía de Castilla a su paso por el municipio. Quieren que deje de estar dividido en dos y mejorar los accesos desde la A62. El alcalde no se ha mostrado muy favorable a esta propuesta, aunque juntos, políticos y vecinos, trabajarán para trasladar al Ministerio de Fomento las alegaciones más oportunas para la mejora de esta infraestructura. Este fin de semana los productos de la tierra y la gastronomía serán los protagonistas en la provincia. En Cerrada celebrarán la tradicional fiesta de la Vendimia y en Mallorca habrá una feria dedicada a su legumbre estrella, la lenteja pardina de tierra de campos.